El programa ProRegio Empresarial aún cuenta con recursos disponibles para beneficiar a trabajadores que se vieron afectados económicamente por la pandemia del COVID-19. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acudió a la empresa RG Triturados dedicados a la compra-venta de material para la construcción ubicada en la colonia Villa, Florida, para entregar cuatro tarjetas de débito a igual número de trabajadores donde se les depositará el apoyo económico. A la fecha van más de 2.700 empresas que se acercan al municipio de Monterrey para pedir información.